La Buena Semilla La Buena Semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 24 de Agosto La Buena Semilla de hoy la podemos leer en la Carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene usted paz? Primera parte Mis padres me criaron en la fe judía. Mi madre me hablaba del Mesías que un día libraría a todos los hombres de las aflicciones que los abruman. Pero el genocidio nazi había destruido en mí esa semilla de esperanza. Después de mis estudios, la música llegó a ser mi religión. Me convertí en cantante, autor, compositor y comediante profesional. Pronto aparecí en la sala de música de la Olimpia, Francia, en la cartelera de los cantantes más famosos. Pero este triunfo no me dio la paz interior. ¿Tiene usted la paz? Preguntaba a veces a los artistas famosos que me rodeaban. Recuerdo la respuesta del cantante Jacques Brel. Con el dinero uno puede pagar casi todo lo que quiere, tú lo sabes. Pero esa paz de la cual hablas no tiene precio, no la puedes comprar ni con todo el oro del mundo. Decidido a saber más sobre este tema, hablé con mi padre, quien había estudiado numerosas religiones. Le conté sobre mi búsqueda espiritual y me escuchó con atención. Me dijo que entre sus cosas tenía un nuevo testamento que un misionero judío le había dado. Me sorprendió que un judío hubiera podido ser el promotor de ese libro normalmente rechazado por mi pueblo. Mi padre agregó que para mí tal vez sería una lectura provechosa. Mejor ir directamente a la fuente, pensaba él. Era un hombre liberal a su manera, abierto al diálogo, aunque apegado a las tradiciones judías. Seguí pues su consejo. Mañana continuará. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puedes solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios 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 Meditando en la Palabra de Dios